e pues qué tal chavos cómo están yo soy dragón y aquí estamos dándole al juego de resident evil 2 bueno acuérdense que íbamos a ir para este lado déjenme déjenme ver el capítulo anterior fue un camino pero de un camino perdido porque nunca vimos a ningún lado en contra de ciertas cosas y creo que la regla ahí va a poner este va a poner esta ciudad aquí se abre esa cosa pero aún falta una circunferencia no hay mucho que hablar con ese tipo según yo según yo tenía que irme de este lado en la parte superior avanzar hasta el fondo para poder entrar entrar en esta puerta porque una caja fuerte que no me sé el código de seguridad y espero que esta llave me funcione que así es justo como lo que dije organizar objetos bueno vamos a abrir la puerta ya estamos ya estamos en una nueva un nuevo lugar necesito una cosa para girar obviamente esto no es obviamente ese tampoco bueno vamos a dejarlo pendiente esta parte porque me hacen falta muchas palancas y no sé dónde se estén y aquí hay algo artículo de arte de la gema roja el rubí actúe el cuadro de principios de esa gema roja una arena los propias como las otras vueltas leyendas puertas entusiastas la verdad es precisamente hay perdón es precisamente hay perdón es precisamente la sangre de nuestra gente va por lo que el calviento se siente dónde va ya sé dónde va muy bien lo que tenemos que entender tengo que andar de un lugar para otro pero si son estos tipos de juegos y la mano la mano ya la tengo muy bien ahora sí vamos a combinar las este combinar con este yo le ya lo tengo ahí está muy bien y no me digas este se pone aquí yo voy y me da la gema roja soltó el bastón obviamente me lo voy a llevar o el centro muy bien muy bien pero pues aparentemente ya no hay más en las estamos en la comisaría y hay sala de arte no hubiera sido como la sala de escucho animales ojos cercas cerca mejor dicho me da y ahora muy bien me dan ganas de regresarme voy a bajar oh Au Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos Por desgracia, no Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes, al pie del cañón Está bien ¿Sabes de tu hermano? No, aún no Claire, tranquila Seguro que lo encontramos Ay, cabrón Me espantan Bueno Ya sabes lo que hay Sí Deberías irte ya No te preocupes por mí Cuídate también Claire, debes irte ¡Ya! Eh, saldremos de esta Los dos Marvin Tengo un problema Los zombies me rodean Marvin, ¿me recibes? Marvin Mierda Bien, pues nos quedamos en esta parte en la cual Los zombies Haciendo las suyas Pero por esto Pero por esto Acá están las piezas Ah, muy bien Pues no, obviamente con estas Agarro las balas rápidamente Porque no sabemos cuándo tiempo pueda durar abierta esa puerta ¡Uy Dios! ¡Uy Dios! Muy bien No sé si tengo para tapar Yo creo que sí lo voy a tapar Muy bien Bien, tenemos que hacerlo ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Estoy Cuarto de vigilante Y no hay absolutamente nada Me suena absurdo Me suena completamente absurdo ¡Otra vez! Me va a matar este zombie Dame mi cuchillo Baboso No, ¿saben qué? Me voy a tomar el spray Y además Ok Ok Y además tengo que Pues técnicamente me tengo que Pues vaya Recargar el arma Nada más que Permítanme un tantito Porque tengo fallas técnicas Con eso de que se destacaban las pilas Al momento de hacer El gameplay Pero ya Cambiamos de pilas rápidamente Prendiendo el control Y ya jaló Pero me déjame recargar No quiero que me agarren en la lela No se acaban las pinzas No sé dónde ir Porque esto se está poniendo No se está poniendo nada bien La verdad Tengo Tengo miedo No sé para dónde ir Aquí está el mapa Y bueno Vamos a ver Aquí fue donde entré hace rato ¿No? Estaba esta puerta Que no podía atravesar Oye Cabrón También me meto de este lado Aquí hay algo Muy bien Sí Lo quiero Ok Lo quiero Aquí me dañó algo más No tengo espacio No tengo espacio Va Hoy tengo miedo Uy 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 Maldita sea Creo que voy a morir Aquí Uy 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 ¿Pero qué? Uy Uy Como estoy de sangre, no, lo siento, me voy a tomar la amarilla porque me va a servir para tener más espacio, no tengo para tapar puertas, mi cuchillo no te hagas, la granada cegadora, bien, wow, la verdad es que si se me erizó la piel señoras y señores, se me, acá hay algo, pólvora, que se hace en esos casos, que se hace en esos malditos casos señoras y señores, que alguien me diga que se hace, bien, aquí que tengo que hacer, quitar la que tengo que hacer nada no los doy me he quedado sin balas aquí no entré a revisar vaya bueno me ocupo no lo cual me indica que tengo que regresar a esta parte del edificio porque voy a dejar muchas cosas pendientes no tengo que ir y regresar pero según yo recuerdo era por acá no 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 estoy cometiendo un error garrafal es por ahí pero no sé cómo pasar baño no 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 estoy perdido mapa mapa oficina de la sala principal tengo que irme hacia la izquierda luego aquí derecha creo que si voy bien poner el maldito fusible bien vamos a dejar hasta aquí chavos la verdad es que si si medio 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 bastante medio la verdad vamos a guardar la estalla ve vamos a llevarnos esta vamos a dejar la cegadora lo que sí me hace falta son es pólvora me voy a llevar vamos a hacer tres pólvora creo que era vamos a hacer ahorita vamos a hacerlo ahorita a ver si es verdad pero bueno vamos a hacerlo una vez que les parece combinar no creo que la regué no era así ah pero bueno entonces vamos a dejar esta pólvora me quedo con esas catorce bueno vamos a combinar una vez esta hierba roja que tengo acá sabe la combinamos y la guardamos vamos a tener no combinar con la verde con la roja y la dejamos vamos a dejarla hasta aquí chavos yo me voy me despido y nos vemos hasta la próxima no sin antes decirles que pues se suscriban estén con nosotros al pendiente y nos vemos hasta la próxima con nuestro core Resident Evil 2 y nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos los millones de líquidos son que y o que Gracias por ver el video.